El litio podría ayudar a deshacernos de los combustibles fósiles. La energía eléctrica y los sistemas de transporte del mundo necesitan estar libres de combustibles fósiles para mantener el cambio climático al menos de dos grados. Mark Jacobson, profesor de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Stanford, dice que la transición al 100% de la energía limpia y renovable es totalmente factible para el 2050. Con mucho en marcha, para el 2030, Jacobson dijo que los 70 países ya se han comprometido al 100% en energía renovable. Pero la transición exigirá una cantidad significativa de metales y minerales para construir los paneles solares y las turbinas eolíticas que se necesitan para generar electricidad y fabricar baterías para almacenar energía y alimentar vehículos. Uno de esos materiales esenciales es el litio. Las baterías de iones de litio son omnipresentes en los teléfonos computadoras portátiles modernos. Hay entre 5 y 10 kilogramos de litio puro en las baterías de los vehículos eléctricos. Reemplazar los 1.200 millones de vehículos alimentados con combustibles fósiles del mundo por otros alimentados por baterías requerirá una gran cantidad de litio. De hecho, producción mundial de litio necesita aumentar un 8.840% desde los niveles actuales, dice Elsa Deminich, investigadora de sostenibilidad en la Universidad Tecnológica de Sydney. Si bien parte de esta demanda es las baterías que almacenan el exceso de energía de la generación solar y eolítica, son los vehículos eléctricos los que necesitarán la mayor parte. Más de la mitad de las reservas mundiales de litio se encuentran en las salinas de gran altitud en las montañas de los Andes, en lo que a menudo se llaman los países del Triángulo de Litio, Bolivia, Argentina y Chile. Neolithium Corp, con sede en Canadá, está construyendo un proyecto de litio en los Andes argentinos que implica una inversión de más de 300 millones. China y Australia son los otros dos grandes productores de litio. Pero la cantidad prevista de litio necesaria excede las reservas conocidas actualmente en el mundo en un 280%. E incluso, si descubrimos suficientes reservas, existen muchos problemas con la extracción de litio, al igual que con las reservas que ya conocemos. La minería tiene muchos impactos dañinos. A menudo se realiza en lugares remotos y frágiles, contaminando el agua dulce y dañando el lugar de conflictos con las comunidades locales. Sin cambios significativos, estos impactos se verán agravados dramáticamente por los aumentos exponenciales proyectados para los metales energéticos. Así lo dice el coordinador de la conferencia Jamie Cain de Midway Watch Canada. Las comunidades deberían tener el derecho de decir no a los proyectos mineros. Al menos es lo que argumenta la industria. Debe ser totalmente transparente y responsable, incluido el pago de los costos monetarios completos de extracción y limpieza. Si bien es imperativo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, dice Cain, el desafío es cómo hacerlo sin destruir más al planeta que estamos tratando de salvar. Bolivia, hogar de las salinas más grandes del mundo, en Salar de Ullini, no tiene producción comercial de litio. Antes de que Evo Morales renunciara como presidente en noviembre del 2019, canceló un acuerdo de extracción de litio de 1.3 mil millones con una empresa alemana, según los informes, respondiendo a las protestas de una coalición de grupos comunitarios locales que dijeron que el proyecto no proporcionaría beneficios. La posición también está creciendo en las salinas de Argentina, donde un proyecto de litio se ha disparado a 46 en los últimos años. Las comunidades locales han organizado huelgas de hambre y bloqueos para protestar por el enorme uso del agua en una región muy seca. Se necesitan millones de litros para producir una tonelada de litio, así como por la falta de consultas. La minería no solo emite más del 10% de las emisiones globales de carbono, sino que es un contribuyente significativo a la crisis ecológica mundial. La minería también es un negocio desordenado. Cada año la industria minera produce hasta 10 mil millones de toneladas en relaves mineros y 100 mil millones de toneladas de roca residual. Canadá alberga más del 60% de la industria minera mundial y la mayoría de las compañías mineras canadienses operan fuera del país. Estas compañías son la cara de Canadá en las regiones donde operan, y a pesar de que existe en su historia de graves abusos a los derechos humanos e impactos ambientales negativos en la industria minera, hay poca supervisión federal. El uso de litio para el transporte público en lugar de automóviles individuales se está convirtiendo en una necesidad y científicos, climatólogos y catedráticos estiman que el petróleo dejará de ser primordial fuente de energía en un muy corto plazo. Así las cosas en Canadá. Si te ha gustado la información no olvides compartirla y regalarnos un like. También quiero invitarte a que te unas a nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también nos visites en nuestra página web www.canadalatinchannel.com Recuerda esto es Canadá Latin Channel, información en tu idioma.